qué tal buenos días aquí seguimos en la paz baja de california sur no hay absolutamente nada después si giramos la cámara tenemos la extensión de todo lo que es el mar de corte caminando todavía para la montaña y aquí nos encontramos con otra extensión de agua que la playa se mantiene en solitaria no hay acceso solamente por barco o caminando como hicimos nosotros el día es un poco nublado pero no deja de alcanzamos a ver el color del agua que está muy bello